Buenísimas noches la verdad que contentos muy contentos de ver a tanta gente linda acá nuestro tercer disco ya se dice pronto pero de ida y vuelta muchas cosas nos han pasado en estos ir y venir y se lo vamos a contar esta noche y me apetece un montón decir algo que no diría nunca en Cuba esta noche la vamos a pasar pero bien de cojones muchas gracias vamos a llamar a tres músicos geniales que van a estar esta noche con nosotros acá a la cuerda de metales mejor que hayamos podido encontrar de verdad con muchísimo cariño los Carlos y el Robert echen para acá ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video